Hola, hola, queridos pacientes, bienvenidos a este consultorio virtual de pulmón crítico. Les habla Abraham Ali, estoy en la ciudad de Bogotá. Yo soy neumólogo y los invito a que todos los miércoles a las 6 de la tarde hora de Colombia podamos estar conectados para hablar sobre los temas respiratorios. Es un gusto estar con ustedes. Hoy vamos a tocar una temática que puede ser útil, interesante, importante para muchos de ustedes. Vamos a hablar sobre la relación existente entre los virus y el cáncer de pulmón. Pero voy a comenzar saludando a algunas de las personas que están conectadas en este momento. Alfonso Murcia volvió al liderazgo, el primero en conectarse desde la ciudad de Armenia, en el departamento del Quindío, en Colombia. Está Rosaria Guevara Mascos. Dice que está desde Chile y pendiente de escuchar el tema de hoy. Espero que sea importante para ti, Rosario, la relación entre los virus y el cáncer de pulmón. Lo mismo Hernando Salamanca, Claudia María Upegui. Dice, me hicieron la prueba de esfuerzo cardiopulmonar y no la aguanté. Tengo asma y disnea. Disnea es ahogo, nódulo pulmonar cavitado y aún no me dan un diagnóstico. Bueno, es curioso porque si tu diagnóstico de asma está confirmado, en ocasiones no es necesario hacer una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, porque la prueba de esfuerzo cardiopulmonar se usa en deportistas de alto rendimiento, pero se usa en las personas en las cuales uno quiere encontrar la causa del ahogo, del paciente. Es una indicación un poco extraña la de tu caso. Liliana Gómez Rodríguez, saludando. Kena Ruiz, Caterin Inbachi Garzón. Perfecto, recibo tu saludo. Víctor Calle desde la ciudad de Medellín. Yasmín Herrera. María Margarita Peña Ospino desde Cartagena. Rosita Noemí Waldo. Ya voy a estar con ustedes hablando del virus y el cáncer de pulmón, pero hoy cambió un poquito la modalidad y estoy saludando a algunas personas conectadas. Ana Maella de Curuco, Chile. Hugo Ernesto Vinuesa de Riobamba, Ecuador. Aquí me están preguntando por la otra ruta que yo la vez anterior comenté sobre mi Instagram. Para los que quieran seguirme, aquí lo estoy colocando nuevamente en el chat de los que están conectados por Facebook y por YouTube. Creo que lo van a poder ver en este momento. Es arroba Abram Ali, Abram Ali MD. Muy bien, por allí también podemos tener algunas conversaciones. Hugo desde Riobamba, Ecuador. Ana Isabel Rosso dice Almadelia desde México. Más de un mes me hicieron la broncoscopia, aún no me entregan los estudios. ¿Cuánto tiempo tarda? Los estudios de broncoscopia tienen dos partes, Almadelia. Una parte que es supremamente rápida, que debe salir entre dos o tres días, incluso menos. Algunos el mismo día. Y los cultivos de tuberculosis y de hongos duran dos meses en salida. Bueno, vamos a comenzar a presentarles y ahorita retomo los otros pacientes o familiares que están conectados para seguir saludándolos. Chafía Correa. Chafía me ayudó a iniciar este canal de Pulmón Crítico hace varios años. Siempre muy agradecido con ella. Y Gloria Ospina. Saludos también a Gloria. Bueno, vamos a hablar sobre los virus y el cáncer de pulmón. Ustedes pueden pensar que esa asociación es un poquito extraña, que no sabemos de qué estamos hablando, pero resulta que la asociación es completamente directa. Los virus, voy a comentarles primero eso, educarlos en ese sentido, no son propiamente seres vivos en el sentido en que los virus necesitan otras células para meterse dentro de esa célula, cogerles el material genético que durante la pandemia ustedes aprendieron que era el DNA y el RNA, y ese material genético le permite a los virus multiplicarse. Por tanto, ellos no se reproducen solos. Entonces ustedes entenderán por qué los virus nos buscan para que nos dé gripa. En ese caso se meten en las células bronquiales de la vía aérea superior también de la nariz y allí se multiplican y a través de los estornudos y todas las cosas que pueden producir tos son capaces de llegar a otras personas. Y en esas otras personas sí, siguen el ciclo de reproducción. Eso es lo que pasa esencialmente con los virus. Ahora, ¿qué pasa con el cáncer de pulmón? Ustedes dirán, bueno, el cáncer de pulmón es importante o no es importante? En ocasiones, incluso personas de la salud dicen, pero eso no se ve mucho. Entonces les voy a mostrar la verdad del cáncer de pulmón en el mundo. Miren cómo es el tema del cáncer de pulmón en el mundo. En el año 1990, el cáncer de pulmón era la novena causa de muerte, la novena. Y acá a la derecha tienen el listado del 2019. En el 2019, el cáncer de pulmón en el mundo pasó al sexto puesto. La primera causa por la cual las personas se mueren en el mundo son los infartos. La segunda, las trombosis cerebrales. Y miren la belleza que aparece aquí. Tercer puesto en el mundo. La EPOC. Entonces, estamos hablando de una entidad francamente importante. La gente alrededor de todo el planeta. La sexta causa por la cual se muere es el cáncer de pulmón. Comprenden ustedes por qué siempre hacemos énfasis en luchar contra el vapeo, en luchar contra el cigarrillo. Porque es que las personas se siguen muriendo de eso. Voy a presentarles ahora el ejemplo de Colombia. Eso, utilizando el país donde vivo. Entonces, Colombia en 1990, la EPOC era la tercera, sexta, perdón, causa de muerte. Miren cómo cambió la situación en el 2019. Ah, y el cáncer de pulmón era el número 15. Me quedé pensando en la EPOC. El cáncer de pulmón era el número 15. En este momento, en el 2019, la novena causa de muerte es el cáncer de pulmón. Novena causa de muerte en Colombia. Y la segunda es la EPOC. La primera es el infarto. La tercera es el Alzheimer. La cuarta en el 2019 seguía siendo la violencia. Pero miren que en 1990 la violencia era la segunda causa en Colombia. Y la quinta, a diferencia del mundo, es la trombosis, los derrames cerebrales. La sexta causa son las infecciones de la vía aérea inferior. Entonces, miren que entre las 10 primeras enfermedades como causa de muerte están tres respiratorias. La EPOC, las infecciones de la vía aérea inferior, o sea, las neumonías y el cáncer de pulmón. Son muy, muy importantes. Entonces, entendiendo que los virus son frecuentes, infectan las células y que el cáncer de pulmón es supremamente importante, nos encontramos con que los virus que los pueden causar no son todos. O sea, hasta ahora el señor COVID lo meten en todas las fiestas y todos los paseos que existen. En este caso no lo pueden meter en la fiesta del cáncer de pulmón porque no se ha demostrado COVID con cáncer de pulmón por el momento. Pero sí con el virus del papiloma humano. Por eso ustedes han oído diferentes campañas que las mujeres deberían vacunarse contra el virus del papiloma humano para prevenir los cánceres del cuello uterino. Pues resulta que no solo no solo llegan al cáncer de cuello uterino, sino también al cáncer de pulmón. Ahora, ese virus del papiloma humano, para que nos ubiquemos, es el que causa verrugas. Es frecuente que produzca esas lesiones como las que ustedes ven allí del lado derecho, por ejemplo. Otros virus que se han relacionado son el virus simple del herpes, pero no cuando está ubicado en la boca, como lo están viendo allí, sino cuando es capaz de infectar células del pulmón. Y también se ha encontrado este virus. Este virus se llama el de Einstein-Barr. Es un virus que se ha asociado también el del citomegalovirus y se contagian en ocasiones por besos apasionados. Por ejemplo, pueden generar contagio en algunas ocasiones. Esos virus se han relacionado. Pero quiero hacer énfasis en una cosa. A pesar que estos son los virus que se han relacionado, las principales causas se encuentran en los factores ambientales, como el asbesto. Los techos de Eternitrin en Colombia. Y lo principal, fumar. Fumar es la causa más terrible de todas, la que se ha encontrado que dispara el cáncer de pulmón. Y ahora, ¿qué es lo que hacen esos virus? Los virus, sobre todo el virus del papilón humano, se va a meter dentro de los alveolos, dentro de las células pulmonares que ustedes ven allí dibujadas en amarillo o naranja. Y cuando están allí, dentro de esos alveolos, el virus va a infectar la célula y va a transformarle, le va a transformar los genes. Y esa célula del pulmón transformada es la que tiene la capacidad, la posibilidad de transformarse en células malignas que pueden producir cáncer. Ahora, de todos los cánceres, ¿cuál es el más frecuente? ¿Cuál es el que produce mayor tipo de problemas a nivel respiratorio? Se llama el cáncer relacionado con los virus. El que más lo da es el adenocarcinoma de pulmón. Adenocarcinoma de pulmón. Pero fíjense cómo cambian las razas. La raza que más le da a este problema son los asiáticos. Y sobre todo, en mujeres. O sea, que también tiene una predilección específica para producir problemas. Creo que el mensaje puede quedar claro. La idea es que no todos los virus producen todos los cánceres, sino que es una situación específica que se puede dar, pero se ha encontrado una relación clara, directa. Ese era el mensaje del día de hoy. Ahora voy a pasar a contestar las preguntas que todos tengan aquí al respecto. Voy a seguir saludando en este caso a Paraguay, Valencia. Cecilia Arango de Medellín, Doris González de Chile. Graciela Reyes dice mi hermana le hace remedios caseros a mi mamá para la tos. Mi mamá produce más flema y hasta se pone muy ronca y me dice que le cuesta trabajo sac. Bueno, el punto o el mensaje allí con los remedios caseros. Los remedios caseros son respetables. Pueden tener los compuestos que llevan a que uno utilice las formas preliminares de muchos de los medicamentos que se prescriben en la práctica médica. El problema es que no son predecibles. Esa es la situación. No son predecibles. Uno no puede tener la certeza de qué dosis está dando, qué cantidad está dando. Si esos medicamentos están sirviendo o no están sirviendo para disminuir las defensas, para poder fluidificar el moco. Esas son las situaciones que se presentan. Entonces los remedios caseros pueden tener un efecto, pero la prevención de no saber qué se está haciendo de modo específico. Ah, bueno, esto fue cuando les coloqué el Instagram para los que estaban preguntándolo. Ahora aquí seguimos con Ana María Carvajal. ¿Por qué no se acaban las flemas? Tengo EPOC con oxígeno. Las flemas no se terminan en los pacientes con EPOC porque son constitutivas de la enfermedad. ¿Eso qué significa, Ana María? Que cuando la persona tiene EPOC, lo que realmente está metido en los bronquios es una gran cantidad de glándulas mucosas que son las que explican por qué el paciente con EPOC tiene la cantidad enorme de moco y además se trancan en la garganta porque son mocos muy espesos. Esa es la causa específica del funcionamiento del paciente con EPOC cuando tiene bronquitis crónica. Pero también existe el cierre de los bronquios y también existe el daño de los alveolos. Entonces los que tienen EPOC y tienen enfisema pulmonar tienen ese problema. Shirley, bueno, pero perdona, retrocedo. Pero tú te preguntas, ¿entonces qué hay que hacer si tengo paciente con EPOC con flemas? Entonces, para eso hay inhaladores que logran disminuir, por ejemplo, los niveles de hipersecreción y el paciente respira de un modo más tranquilo con menos secreciones. Igualmente, manejo con terapia respiratoria para aprender a eliminar la gran cantidad de secreciones. Shirley, Muneva, Melvin, Olivas. Tengo bronquietasia y produzco mucha flema. Bueno, cuando uno compara la bronquietasia con la EPOC, la bronquietasia produce cinco veces más moco porque la bronquietasia es el bronquio grande que tiene destruida la pared y por tanto no puede contraerse para expulsar de modo adecuado al moco y además cuando son bronquietasia que se llaman quística, que son como unas cavernas, allí se acumula una cantidad gigantesca de moco. Enio Cordero, Graciela Reyes estaba diciendo, esto fue lo que le respondí previamente, que si es recomendable seguir tomando remedios caseros, yo te respondo que depende y preferiría la utilización de remedios tradicionales y más bien, si hay respuesta a los remedios tradicionales, te podrías ayudar con algunos de los remedios caseros. Rina Patricia, tengo hemoptisis, o sea, sangrado, me hicieron broncoscopia, se me pusieron los ojos amarillos por cuatro días, salí con lesiones en la mucosa, pero el doctor me dijo que no tenía nada, que eso era por toser. Probablemente la causa más frecuente de sangrados en la vía aérea y hemoptisis efectivamente sí es el toser fuerte, sobre todo cuando hay bronquitis, pero si tú tenías los ojos amarillos por cuatro días y lesiones en la mucosa, yo creo que tenías una lesión adicional y muy probablemente la lesión adicional se trata de una enfermedad inmunológica, que son las que producen las lesiones en las mucosas, las heridas en las mucosas. Yo no me quedaría tranquilo con que tú no tienes nada, lo que no te encontraron fue una infección, pero no todo causa de sangrado es infección. Bueno, yo creo que Dori la saludé. Mari, desde Perú. Chafía. Gracias, Chafía, por ese mensaje tan bonito. Lady Olaya, una pregunta. Si tengo los anticuerpos tiroglobulímicos en 4000, ¿los? No aparece nada más acá. A ver, busqué. Ah, bueno, acá encontré el complemento de la pregunta. Tengo los anticuerpos en 4000, la tiroglobulina en 0.04 y la TCH en 0.01. Tengo cáncer de pulmón. Nada que ver. Tienes una cosa que se llama la tiroiditis. Hay que estudiarla, eso sí, pero no es que esto que tú me estás mostrando aquí tiene una relación directa e inequívoca con cáncer de pulmón. Sí, es necesario estudiar la patología para determinar eso. No solo con el anticuerpo se puede determinar porque la tiroglobulina puede subir en otras circunstancias también. Luis Ernesto Vivas, qué bueno que estés aquí. Me alegro. Rosaura Martínez. Silvino Acevedo. Muy bien. Luis Rubio. ¿Qué significa vapeo? No es vapeo, es vapeo. 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 Los jóvenes hoy en día utilizan el cigarrillo electrónico, pero en forma de algunos dispositivos. Esos dispositivos se denominan vapeadores. Son. Es la industria farmacéutica generado la idea que eso reemplaza y logra que las personas dejen de fumar. Pero es como cambiar un mal por otro y lo peor que la juventud, como eso tiene colores llamativos, olores llamativos, se está enganchando a fumar vaping desde edad muy temprana. Y recuerda que el vaping hace un año, más o menos año y medio, fue la causa directa que relacionó con muchos, muchos de los pacientes que hicieron falla respiratoria por la grasa y relacionaron con la vitamina E que tenía lo que estaban aspirando. Entonces no permitan que se hable del vapeo como una solución cuando no es realmente una solución. Bueno, me diagnosticaron, dice Lorena, EPA. EPA significa granulomatosis eosinofílica con poliangeitis. Perdónenme, difícil el término para los pacientes que están conectados, pero me toca contestarle a Lorena. Esto es una vasculitis. ¿Qué tan buena es mepolizumab para controlar ese virus? Tengo asma y hace un año me operaron del pulmón derecho. Entonces no es efectivamente un virus. Es una inflamación de los vasos. Es una enfermedad inmunológica. Y en los casos en los que se presenta eso y la persona se le relaciona con asma y es grave la enfermedad, yo siempre, personalmente, escojo como una opción de tratamiento este medicamento que estás comentando allí. Esperanza González, María de los Ángeles, presente, dice. No, me encanta, fuerte. Doris Hill. Ayer me hicieron cateterismo derecho. Tengo hipertensión pulmonar. ¿Cuál será mi tratamiento? Tengo aislamiento de venas pulmonares desde hace 10 años. Cuando la persona tiene hipertensión pulmonar severa de unos grupos determinados, los tratamientos son las drogas vasodilatadoras que disminuyen las presiones de las arterias pulmonares. Ese es el tratamiento usual. Cuando es muy severa la situación, es posible que te beneficies de medicamentos intravenosos permanentes, pero en todo caso hay que estudiarla. Las bronquiectasias no se quitan, casi siempre se quitan con cirugía. Si son supremamente grandes, hay que aprender a tratarla. Miguel San Martín, mi pulmón negro recién me mandaron tomografía. Tengo consulta el 10 de mayo. Yo creo que tú la vez pasada comentaste de ese pulmón negro y yo te dije que debía ser la presencia de una radiografía y que era bueno el TAC, entonces perfecto. Tavi Ruiz, muy bien. Doris González, estoy con tos con flemas transparentes. Me recetaron visorbón, flusacor. Me suena el pecho. Ahora la radiografía salió, los pulmones un poquito inflamados y dice el DOT que estoy bien. Bueno, digamos el hecho de tener flemas transparentes, el hecho de botar secreciones no significa que la persona siempre necesite unos broncodilatadores de este tipo. En ocasiones son procesos temporales que se pueden tratar con medicamentos que fluidifiquen el moco y no pasa ninguna cosa adicional a menos que haya factores de riesgo. María Pérez García, si se contagia con algún virus, la bronquiectasia puede llegar a tener cáncer. Seguramente no, pero los riesgos siempre existen. Las bronquiectasias por sí mismas tienen un problema y es que dentro de ellas se pueden producir un tipo de cáncer que se llama cáncer asociado a la cicatriz, a la inflamación que puede existir durante muchos años, más que relacionada con los virus. Pero no pienses en eso, eso sí, no hay forma de estar pensando que porque tienes una bronquiectasia vas a tener una situación asociada a ella tipo cáncer. Esto es más informativo. Bueno, causa de coágulos en el pulmón y fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar en general no tiene una explicación concreta que se pueda saber cuál es la verdadera causa de ella y no hay una relación directa entre sangrar y fibrosis pulmonar. María de Los Ángeles me tomó una radiografía en febrero de este año y sus conclusiones dice espacios pleurales libre para esquina pulmonar, engrosamiento intersticial difuso, aumento generalizado, patrón en vidrio enmerilado con apariencia de mosaico debido a zonas poliédricas que sugieren atrapamiento aéreo. El vidrio enmerilado en este momento de la vida, de la historia, se relaciona de modo importante con virus. Si el COVID produce exactamente este esta descripción que tú estás teniendo aquí en esta radiografía, pero si tienes más síntomas de antes y no te dio COVID, es posible que se trate de una enfermedad. La fibrosis pulmonar comenzando en alguna de sus fases iniciales o alguno de sus tipos. Marta Molina estaba tomando Montelucas y Loratadina, lo suspendí porque no había en el hospital y se me fue el sueño por 22 días. Me dijeron que era por haber suspendido el medicamento. En general, la Loratadina no puede producir eso. El Montelucas lo que produce son muchas pesadillas, terrores nocturnos, sobre todo en la edad de infancia, pero no puede considerarse que sea un medicamento que vaya a producir insomnio cuando se suspende. Higinio Chávez, usted es muy explícito. Los que padecemos epóxia lo agradecemos. Con muchísimo gusto, Higinio. Margarita Luján, desde Uruguay. Importante su información. Ha fumado mucho, lamentablemente. Tengo 65, nada de noche una flema que parece gelatina sin sabor. No sé, no veo nada más aquí. Quedó cortado allí. Ah, bueno, que no sabes por qué produces esa flema. En tu caso, si tienes una producción excesiva de flema, que es una cosa que llame la atención poderosamente, Margarita, te sugiero que te hagan una escanografía del tórax para mirar qué puede haber adentro. Caterin Salazar, desde Barranquilla. Gracias, hola, extraño. No consumo tabaco, pero soy adicto al actual. No sé cómo dejarlo. Me veo atrapado. Pues yo no tengo experticia en alcohol, pero sí sé que los que piden ayuda en Alcohólicos Anónimos, creo que funciona bastante bien y sería un camino. Sí, es diferente a la adicción a cigarrillos. A propósito, cuando hacen estadísticas de adicción, es mayor la adicción a cigarrillo que a alcohol. Te invito a luchar y el hecho de aceptarlo, como lo estás comentando aquí, es una cosa muy positiva para lograr una recuperación posterior. Edickson, José Vieras, tengo una masa en el pulmón. Ya me han hecho cuatro biología y no me sale nada. No sabría. Es extraño si tienes una masa en el pulmón y es muy grande. Hay formas broncoscópicas de hacer evaluaciones. O hay formas quirúrgicas de hacer una evaluación y si es una masa grande y no hay diagnóstico, pues en un momento hay que sacarla. Diego León, Valencia, carcinoma lepídico, Royce 1. ¿Qué me pudo generar eso? No soy fumador. No, hoy en día muchos de los cánceres pulmonares están apareciendo en no fumadores por factores ambientales, por radón, por exposición a asbesto. Son muchas, muchas las causas que pueden explicar. María de los Ángeles, nuevamente estoy muy preocupada. Ya te di mi concepto, Bayer, saludando. Estamos llegando al final de este consultorio. Muchas gracias, Doris. Quería comentarles una cosa. Ya terminamos. El próximo consultorio lo voy a dedicar a hacer todo el tiempo que esté con ustedes consulta y no voy a tocar un tema puntual, lo cual va a permitir poderles contestar muchas de las cosas de un modo más calmado, porque ese día vamos a celebrar un detalle muy especial. Siempre les agradezco. Los que les gusta el consultorio que les dé like, porque eso permite llegar a otras personas. Y esto es lo que les quiero compartir para la próxima. He recibido este diploma derivado de YouTube, el cual es un premio por llegar a más de 100 mil suscriptores, personas que se benefician de estos procesos educativos de pulmón crítico. Y mucho de ello se debe a que ustedes con sus like permiten que llegue a más personas y puedan seguir creciendo las personas que aprenden sobre esta temática. Entonces, la próxima les muestro con más cuidado y podemos hablar en consultorio puro sobre todas sus preguntas y enfermedades. Nos vemos en una semana.